Bien, a ver Priscila, vamos a continuar con la clase anterior, recordamos que estamos en Question Words, que significa palabras para preguntar, palabras de pregunta, palabras para cuestionar. El día de hoy vamos a tocar este tema. Vamos a continuar con la palabra guay, ¿ok? Guay, lo que tenemos aquí. Guay, ¿qué significa? ¿Por qué? ¿Ok? A ver Priscila, por favor, tu... ¿Blanco? No, no es guay, sino es solamente guay. Guay, no sé. A ver Priscila, por favor, activa tu cámara. Bien, chicas, recordando esta clase, a ver, las clases anteriores hicimos Question Words, que significa preguntas, bueno, palabras para preguntar. Hicimos esto acá y esto acá. ¿Recuerdan la misma evaluación? Miramos en What, When, Where y How. Recuerden que la evaluación fue qué, cuándo, dónde y cómo, ¿cierto? Sí, pero no hemos hecho por qué, con quién y cuál. Por eso mismo. El día de hoy vamos a hacer eso, ¿ok? El día de hoy vamos a hacer... Vamos a tocar solamente dos palabras. El día de hoy vamos a hacer... Guay, esto aquí, y Hu. ¿Ok, chicas? A ver, vamos a anotar esto en nuestro cuaderno. Guay. Aquí está el significado. Y Hu, aquí está el otro significado. Vamos. 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 Priscila. Priscila, por favor, activa tu cámara, Priscila. Por favor, se vea caer su cuadro de mi hermano. Tenía que ponerle a su lugar, porque si no, mi papá va a decir, ¿Quién ha tocado su cuadro? De mi hijo. Ya. A ver, chicas, vamos avanzando rápido, ¿ok? Sí. Bueno, bueno. ¿Cuál voy a copiar? Guay y Hu. A ver, la pronunciación de estos dos, lo voy a poner por acá también. A ver, es what, when, where, why. El guó, profe, ¿cómo se dice? Profesor, ¿cómo se dice el guó? Hu. Yeah. What, when, what, when, where, why, who, which, o hitch. Which, how. Which nada más. Which. Profesor, ¿cómo aprendió usted a hablar inglés? Mis inicios fue con videojuegos, con juegos. Ah, profe, usted ha sido un gamer. ¿Se podría decir que sí? Usted ha jugado, este, Tarkin. Ya me he olvidado, un juego de pelea antiguo. Tekken. Tekken. Tekken, ¿no? Sí, Tekken. Mi favorito. Vamos, chicas, a ver. Yo era la, el tigre, de cabeza de tigre. O la chinita. Uno de dos era yo. Se llama King. ¿Cómo dice? Ese luchador se llama King. ¿Su nombre es el... No. Sí. ¿Quién no? ¿Quién era el chico guapo? No, King. No digo Ken, digo King. ¿Quién? Claro. Tiene cabeza de tigre. Ajá. Ya, pues. Él es King. Es que ya no juego hace dos años. Yo no juego hace... Uf. Ni te cuento. Vamos, chicas, anotamos lo que está en el cuadro y su significado, ¿ok? Por ejemplo. Y lo que está escrito aquí con letras rojas pequeñitas, acá, es la pronunciación, ¿ok? Por ejemplo. Lo que vemos aquí con W, H, Y, se dice Y, ¿ok? Y lo que está con W, H, O, se dice Hu. Listo. Chicas, por favor, no nos confundamos, ¿ok? Uno es white y el otro es white. White es color blanco. Creo que me estaba diciendo ahí, Dayana. No es white. No, es white. Ya lo copié, profesor. Muy bien, muy bien. Muy bien, chicas. Aquí ya tenemos algunos ejemplos preparados. A ver, voy a hacer un paréntesis por aquí. Porque hay dos formas de decir por qué, ¿ok? A ver, chicas. Mira, aquí está el guay de pregunta. Y este es because, ¿ok? Because. Guay es para preguntar. Ambos significan por qué, ¿ok? Guay es para preguntar y because es para responder, ¿ok? No vamos a tocar el día de hoy el tema de because. Solamente estoy, les estoy diciendo o les estoy enseñando cuál es el uso de cada uno. No, no confundamos, por favor. No usamos, no usemos because después para preguntar o guay para responder. No, no es así. Guay es para preguntar y because para responder. A ver, un ejemplo. Un ejemplo, así en castellano nada más. Si yo te pregunto. ¿Por qué viajas a Lima? No se posiciono. ¿Por qué viajas a Lima? Bueno, eso es una pregunta. Una pregunta. Ya. ¿La respuesta tú me vas a decir? Se diría, why, why are you from, why are you from. Why do you travel to Lima? ¿Por qué viajas a Lima? Allá. ¿Ok? Si tú me vas a responder, porque estoy de vacaciones, digámoslo así, tendrías que responder con because. ¿Por qué estoy de vacaciones? La pregunta. ¿Por qué viajas a Lima? ¿Por qué de pregunta es why? ¿Y por qué de respuesta es because? ¿Ok? Habiendo dicho esto. A ver, chicas. ¿Entendieron o no entendieron? Sí. ¿Sí? A ver, la verdad. La verdad, Dayana. Priscila. La verdad, profesor. Más fuerte, Priscila, que no te escucho. Solamente. Un poco. Ok. De a ver. Profesor, why, why significa por qué. Claro. Y who, who. ¿Quién? ¿Con quién o por quién? No, quién. Solamente quién. ¿Quién a quién? O por quién también muchas veces. Pero mayormente significa quién. Wish. A eso se... Wish es cuál. El día de hoy vamos a trabajar solamente con why y con who. A ver. Vuelvo a repetir. Because y why significan por qué. Pero el uso es distinto. Why es para preguntar. Si yo te quiero preguntar algo, voy a utilizar why. Because y no estúpido. Y because es para responder. A ver, vamos a hacer un ejemplo. Aquí en la primera nada más. Aquí en la primera oración, ¿ok? Primera oración dice, ¿por qué están trabajando tan tarde? ¿Ok? Dice... La pregunta sería en inglés. Why are you working so late? ¿Por qué están trabajando tan tarde? ¿Por qué? No, sí. No, no. ¿Ok? No, no, no. No, no. A ver. Profesor, yo he escuchado. Había una música, profesor, que me gustaba una música coreana. Donde decía, because in the stupid. ¿Y qué significa eso? Porque eres estúpido. Pero, o sea, la música no es mal interpretada, pero sí es romántica. Ya, bueno, pues, hay muchas maneras de expresar los sentimientos. Bien, a ver. Priscila, por favor, me gustaría que estés presente porque... Para explicarte esta parte de why y because. Priscila, muy bien. Ya tenemos aquí la primera pregunta. Dice, ¿por qué están trabajando tan tarde? Si yo te pregunto, yo pregunto, ¿por qué están trabajando tan tarde? Yo hago la respuesta a esta pregunta, tendría que utilizar because. ¿Ok? Vamos a ponerlo por aquí. Tendría que poner aquí. Because. No sé, ¿por qué? ¿Por qué podríamos estar trabajando tarde? A ver. ¿Por qué trabajar tarde? ¿Por qué trabajar tarde? I am. ¿Por qué? Porque llegué tarde al trabajo. Claro. Porque hay mucho sustitución. I come late, podría decir. Ok. Esta sería la pregunta y esta sería la respuesta. Ok. Dice, ¿por qué llegaste tarde? La traducción de por qué llegaste tarde sería, why are you working so late? Why are you working so late? Esa es la pregunta, ¿ok? Pregunta del por qué. ¿Por qué estás, por qué están trabajando tarde? Si tú responderías, tendrías que responder de este modo. Because I come late to the work. Porque llegué tarde al trabajo. Como podemos ver. ¿No lo vamos a responder con because? Claro. Se utiliza para responder. Muy bien. Solamente estoy aclarando. No vamos a tocar el tema de because. Solamente estoy aclarando, ¿ok? De cuándo se da el uso y de cuál. Ambos significan por qué, pero why es para preguntar y because es para responder. Para respuesta. Ahí está, miren. Está con paréntesis. Dice ahí because. También significa por qué. Profesor, necesariamente para hablar el inglés. A ver, chicas. En sí, en sí, cuando hablas el inglés bastante, bastante un poco más rápido de lo normal, el acento mismo, ¿cómo te explico? Sale. Te sale el acento. Es más, cuando tú miras alguna, cuando miras una película y empiezas a escuchar lo que hablan, te das cuenta que su pronunciación es distinta. En cambio, nosotros que somos aprendices, hablamos parece robot. No, chicas. Todos empezamos así. Bien. A ver. Vamos a anotar las tres oraciones que tenemos aquí, ¿ok? Las tres preguntas, perdón, que tenemos de ejemplo. No, no, no. ¿Por qué estás working too late? Es la traducción de la pregunta. A ver chicas, les explico. Lo que está de color azul es en castellano, lo que está de color rojo es en inglés y lo que está de color negro es la pronunciación. Lo pueden anotar así como está, de tres colores distintos, ¿ok? Un color para el castellano, otro color para el inglés y otro color para la traducción. ¿Por qué ¿Por qué estás trabajando tan tarde? Profesor, ¿usted lo puede leer rapidito en inglés? Sí, casi siempre. A ver. ¿Por qué estás trabajando tan tarde? ¿Por qué estás preocupado? ¿Por qué está triste? ¿Qué significa porque estás triste? ¿Por qué ella está triste? En la No me sirve de nada hablar rápido si es que no me van a entender. Es mejor hablar despacio y, bueno, la cosa es que se entienda. Un pollito te sudan por ahí. Es el pollito de Priscila, creo. ¿No es tu pollito, Priscila? Es de mi mamá, no es mi... Ok, ok. A ver, un poquito más fuerte, por favor. ¿Por qué ¿Por qué estás trabajando tan tarde? tan tarde, tan tarde. No olvidemos, chicas, bueno, ya estamos en cuarto y quinto. tan tarde. Ok. No olvidemos que hay que darle el tono de preguntas. Ya estamos en cuarto y quinto, chicas. Why are you working so late? ¿Por qué están trabajando tan tarde? Profesor, yo cuando hablo rápido me trapo. No, pero es cuestión de practicar, Priscila. Yo también era así. Ok. A veces confundía la A por la E, la T por las SH. Son cosas que a veces te confunden, pero con la práctica logras dominar. Vamos con la número dos. Dice, ¿Por qué estás preocupada bueno, aquí, why are you working es preocupada o preocupado, ok? Funciona para los dos. Worry es preocupado o preocupada. Muy bien. ¿Por qué estás preocupada? Dice, perdón, worry, why are you worried? Repite me, please. ¿Por qué? Why are you worried? Ok. Why are you worried? ¿Por qué estás preocupada o preocupado? La número tres. ¿Por qué ella está triste? triste. Why is she sad? Why is she sad? No olvidemos aquí en esta parte. En she puede ir cualquier otro pronombre. ¿Ok? Ya. Por ejemplo, si queremos ir porque él está triste, solamente la cambiaremos she por he. Why is he sad? Sería este modo, ¿cierto? Ya sería porque él está triste. si preguntas ¿por qué digamos ¿por qué ellos están tristes? Sería why are you sad? Are you sad? ¿Por qué ella está o ellos están tristes? Muy bien, chicas. Ya, vamos a continuar. Ahora vamos a ir con la con la siguiente palabra, que es who. a ver, chicas, un ratito, por favor. Creo que se me colgó la pantalla. ya. Uh, yeah. mm, no. Um, Uh, maximize socks, ¿Están viendo mi pantalla normal? Dayana ¿Estás viendo mi pantalla normal? No está con las oraciones que hemos hecho antes Yo sí lo veo ¿Dicela tú? Sí, profesor, pero está con las oraciones que hemos hecho antes Guay No, sino que se me ha congelado la pantalla Bueno, vayan anotando en todo caso lo que les falta o algo así Profesor, viajar en inglés es travel Y así se pronuncia, travel La E casi no suena, suena entre una E y una O Bastante bajito Travel A ver, chicas, voy a mandar otro enlace porque ya se me congeló esto No creo que no va a parar ¿Verdad? Ya Ya, profesor No creo que no va a parar 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 Bueno, chicas, parece que voy a tener que reiniciar porque no me hace caso la computadora. No me está haciendo caso. Ya, profesor. Ya, ahora sí, ahora sí. Creo que ya. Bien, ahora sí, ahora sí me está haciendo caso. Bien, voy a mandar otro enlace, chicas. Atentas, por favor.